Amigas, amigos, muchísimas gracias Ha sido todo un viaje evidentemente Y al contrario de lo que esperaban, el viaje no lo pilotí ellos El viaje lo hicieron ustedes Se acaban de dar tres vueltas maravillosas Y han creado y sobre todo se han divertido Y cuando se divierten y cuando se los oye reír Uno piensa que esto vale la pena Que crear, vale, dime Porque yo salí de una señora de otra Y de lo que me noté Y ese es el oficio del actor, está muy bien ¿Verdad? Amigas y amigos, les agradezco enormidades Le haber participado, le haber entrado, le haber puesto todo su corazón De su creatividad, de su alegría Gracias A servicio de este encuentro Nada, se da uno muy emocionado El aplauso, por supuesto, para ustedes Y de lo que me gustó Y de lo que me gustó Gracias Y de lo que me gustó